saludos amigos aquí estamos de nuevo vean lo que tenemos aquí a la mano un bajo quinto negrito muy bonito marca la bestia para empezar el bajo quinto no es surdo es que lo estoy haciendo con él con la cámara de frontal de mi teléfono por eso se ve como si fuera surdo pero no es surdo para que porque muchos de repente me preguntan que sí que sí es surdo pero no no es surdo es un bajito color negro muy livianito muy livianito muy bien hechicito la verdad que este de la maquinaria también tiene maquinaria individual cromada ahí está la verdad que este bajo suena muy 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 bonito vean el sonido muy clarito el sonido y muy limpio muy sonoro vean cómo se quedan las resonancias ahí está muy bonito para tocar el diapasón muy bonito suena muy bonita resonancia saludos a todos ahí estamos suscríbanse a mi canal porque siempre tenemos cosas tenemos muchísimos lo que estamos subiendo siempre estamos subiendo los que están mirando mi canal por primera vez mis videos siempre tenemos bajos disponibles de muy buena calidad a muy buen precio aquí estamos a la orden suscríbanse a mi canal saluditos a todos cuídense mucho